El equipo del José Zurrón de Petanca, integrado por Antoñito Cano, José Cortés y Antonio Cano, consiguió este pasado fin de semana el triunfo en la fase previo del Campeonato de España de dupletas de clubes organizada por la Federación de Petanca de Ceuta en las instalaciones del Club de Petanca Ciudad de Ceuta, en los Bajos de la Marina, en una jornada marcada por la lluvia y el fuerte viento de Levante. 15 dupletas en total participaron en esta fase previa que se disputó con el sistema suizo en su primera fase y por eliminatorias directas posteriormente. En la final, la dupleta ganadora derrotaba por 13 a 11 a la dupleta compuesta por Juan Romira y Javier Díaz del Club de Petanca General Carvajal. Por último, el presidente de la Federación, Antonio León, le entregó un recuerdo al colegiado de la competición, Manuel Gómez.